Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo un smokey, así que espero que les guste Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito Y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y no se lo pierdan Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial Bueno quimochitas, hoy voy a estar utilizando la paleta de Beauty Glacier Así que voy a estar utilizando esta sombra negra Ok niñas, voy a estar utilizando sombra negra Y la voy a estar colocando a toquecitos en toda esta zona, lo que es el párpado A puro toquecitos Poco a poco se van a ir yendo a la parte de arriba Y difuminando a la vez de esta manera De ahí empiezan a difuminar un poquito más a lo que es arriba Ahorita la sombra como que va a agarrar bien poquito Igual no queremos que se vea tan marcada Así que nomás a puro toquecitos Y le siguen colocando más intensidad Ok Voy a estar utilizando la sombra rosada Ahora lo que voy a hacer es colocar sombra rosa Y esta sombra rosa va a ser Mi sombra de transición Así que A difuminarlo bien Vienen con otra brochita Que sea un poco más abierta a los pelos Para poder difuminar aquí De esta manera Ya sé que ahorita se vio horrible Pero poco a poco irá cambiando Ok Lo importante es que se difumine bien estas partes Listo niñas Ya una vez que hemos colocado lo que es la sombra de transición Que lo van a jalar también hacia afuera Ya que voy a limpiar luego Voy a estar utilizando esta sombra negra En toda esta zona de aquí A toquecitos Lo van subiendo poco a poco Hacia arriba Sin apretar la brocha De esta manera Vamos a estar difuminando poco a poco Despacito el negro que quedó Hacia arriba Poco a poco niñas No aprieten la brocha Listo Una vez que ya jalamos lo que es el negro Hacia arriba Y le dimos una difuminada Para que se vea Pues no se vea tan marcado Voy a estar utilizando la sombra rosada Y lo que vamos a hacer es dar más intensidad rosa Así que Venimos Y difuminamos súper bien En toda esta parte Ok chicas Con una toallita desmaquillante Ahora Vamos a limpiar esto Para que nos quede bonito De esta manera Tendría que quedarles Así Ok chicas Antes de seguir con el resto del maquillaje Voy a estar colocando Iluminador en este En el hueso de la ceja Y también un poquito Y también un poquito de iluminador En el lagrimal Ok En estos dos lados A difuminarlo súper bien Voy a estar utilizando Voy a estar utilizando mis pestañas más dramáticas Y Vamos a colocar la pestaña Ok La tienen sujetada un ratito Para que pegue bien Voy a estar utilizando el primer de Yassi Ok Ok Y lo distribuyen por todas las zonas Donde Están Los poros abiertos Ahora voy a estar tomando La base de Rude Y lo vamos a estar colocando En todas estas zonas Solamente Coge un poco de base Nomás para que puedan Que les digo Tapar sus Imperfecciones No cubrirlas del todo Pero si taparlas Más o menos Voy a estar utilizando El corrector de Otsuo El número 3 Voy a colocarlo aquí Aquí Por aquí Se da una vueltita Y en la nariz Ahora si Vamos a estar difuminando Poco a poco Con la esponjita Todo el corrector Poco a poco Mucho cuidado aquí Para que no se lleven Las sombras Que con mucho esfuerzo Lo difuminamos Voy a estar Aplicándome Polvo translúcido En todo el rostro Para sellar Lo que es el corrector Y la base Y así nos dure más Y nos evite Pues sudar también El polvo translúcido Es este de RSMA Ok niñas Ahora voy a estar Aplicando sombra negra En esta parte De aquí Y lo voy a unir Con la parte De encima Y solamente Voy a colocarlo Hasta aquí Hasta el medio Vienen con una brochita Limpia Y difumina Aquí abajito Ok niñas Esto de aquí Sería todo Ahora me voy a colocar Máscara De pestañas Y regreso Ya me puse máscara Usé este de Otsuo Ok niñas Ahora si voy a pasar Lo que es máscara Que digo El contorno Así que Vámonos a colocar Esto aquí Por aquí ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este look? Si le gustó O hubiesen preferido Un smokey con marrones Bueno naranja En vez de colocar el rosa Voy a estar colocando Un poquito De lo que es el rubor Ahora vamos a poner Ahora vamos a poner El iluminador Bueno un poquito Y vamos a colocarlo En la punta De la nariz Difuminan bien Luego aquí Mismo Y lo difuminan bien Ahora encima De nuestro pómulo Y a difuminar Luego aquí Y aquí Usé este de Focayure Que es el Que lleva la estrella Esta de aquí Usé este labial Es el de Lansi Y es el Bueno viene en una colección Así que Si me gustó como quedó Aunque también puede quedar Con un gloss Así que bueno mis mochitas Espero que este maquillaje Haya sido de su agrado A mi me encantó la verdad Como quedó la combinación Aunque el labial Bueno ya depende de cada una A mi me gustó con este tono Así que bueno Si les gustó este look No se olviden dejarme Sus deditos arriba Y compartir este video Gracias por ver este video Hasta este punto Y ahora sí Ya nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!